Hoy estoy contento, hoy estoy feliz, hoy no me topen mucho, estoy contento, estoy contento porque Adrián Rodríguez ya anda en jipeta. Pero cómo fue que Adrián Rodríguez, el pastor Adrián Rodríguez consiguió esa jipeta de lujo, esos vehículos de lujo, si son varios, si son uno, estará haciendo cosas fuera de lugar en la iglesia. ¿Será que tiene un trabajo por ahí o lo que sea? ¿Cómo fue que el pastor Adrián Rodríguez consiguió ese jipetón? Vamos a darle lujo, mi gente, vamos a darle lujo. Bendiciones familia, muchas bendiciones, su hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice. Welcome to Dame Lujo again. Bendiciones para todos ustedes, le bendigo de manera muy especial, le amo mucho, gracias de verdad por todo el apoyo que nos están dando. Les recuerdo suscribirse a este canal, muy importante que active la campanita de las notificaciones para que se mantenga activo con todo el contenido edificante, picante e iluminado que tenemos aquí en este canal. Hoy, dándole una noticia positiva, dándole una noticia positiva, un hombre que se esfuerza bastante, que trabaja bastante en la obra, ¿verdad? Se puede decir, si es la obra. Yo considero que no es que no sea nuestro hermano en Cristo, no es que no sea cristiano. Para mí, el pastor Adrián es cristiano y es una persona buena, es una buena persona. Yo lo que digo es que tienen una doctrina confusa y la Biblia me enseña que las doctrinas que confunden son doctrinas de demonios. Por eso yo le llamo así a la doctrina de ellos, pero es una persona, una buena persona, un hombre bueno. Sé que es un hombre honesto y trabajador y ya tiene un vehículo muy, muy bueno. Tiene un vehículo muy bueno y eso es una bendición. Yo me alegro por el vehículo del pastor Adrián. Uno de los pastores de ellos publicó varias imágenes. Por eso no sabemos si es una jipeta, ¿verdad? Una jipeta Lincoln Navigator o un carro, porque publicaron dos imágenes, uno con un carro Lincoln. Aquí se lo estoy mostrando en pantalla ahora mismo, uno con un carro Lincoln. Espérate que hay otro pastor ahí, encaretado. Sí, entonces míralo aquí. Hay una foto que está aquí con su bella amada, el pastor, en un carro presidencial. Eso es un Lincoln. Ese carro Lincoln lo usaban los presidentes en los años 80, 70. Ese era el vehículo que los presidentes usaban. Ya luego de la muerte de algunos presidentes, pues pusieron, los presidentes comenzaron a usar vehículos que le garantizaban más su seguridad, vehículos un poquito más altos, que pudieran soportar un poquito más. Pero es un vehículo de lujo, es un vehículo de lujo, es un vehículo muy parecido a las limusinas a ese nivel, ¿eh? Con usted eso. Pero también hay otra foto, hay otra foto, hay otra foto por aquí, ¿verdad? Que está al lado de un Mercedes-Benz y una Range Rover. Entonces tú dirás, oye, fue que le regalaron toda esa jipeta al pastor Adrián. Hay otra foto también donde él está dentro de una Lincoln Navigator, una Lincoln, una jipeta, Lincoln Navigator también. Que, no sé si ustedes sabían, la Lincoln Navigator es el vehículo oficial de nuestro presidente aquí en República Dominicana, Luis Sabinadel, obviamente, del año. La de Luis Sabinadel es del 2019, si no mal sé, si no mal entiendo, si no mal conozco. Entonces, el líder se ha montado en esta máquina, señores, y yo creo que eso es motivo de gozo para todos nosotros, para todos, para todos. Cada vez que una persona, por su trabajo, independientemente de cómo sea, puede obtener cosas buenas, por eso se aplaude y se bendice. Inmediatamente comienzan a rumorarse cosas por las redes y a decir que no, que qué está robando en la iglesia, que los pastores son ladrones, que eso es dinero deshonesto, que eso es sacándole dinero a los miembros. No creo. Mi opinión personal, no, mira, y ojo, se lo estoy diciendo yo, que soy objetivo militar, objetivo militar de la cofraternidad de pastores de la sana doctrina, mejor conocido, o conocido popularmente como los Rabacuco. Yo soy objetivo militar de ellos. Por ahí están varios de los pastores de ellos acabando conmigo, diciéndome de todo. Y yo me pongo, desde este punto de vista, me pongo en defensa del líder, del Goldi. Me pongo en defensa del Goldi. No creo que el pastor Goldi haya conseguido ese vehículo de forma deshonesta. Incluso, si usted ve bien la estructura, los pastores, ve bien los miembros, se va a dar cuenta que ni haciendo las cosas indebidas, él podría tener una posibilidad así como de comprar un vehículo. No creo, no creo. No creo que esa sea la circunstancia. No creo que bajo ninguna circunstancia el pastor va a violar su principio de esa forma. Por lo menos el principio de hacer las cosas bien con respecto a la finanza en la iglesia. La mayoría de los pastores son honestos con el dinero. La mayoría de los pastores. Pero la gente del mundo y la gente negativa se vive enfocando en algunos que han caminado mal y no lo han hecho bien. Según lo que vi en las redes de Nahum, uno que es parte de la cofraternidad, fue un regalo que le hicieron al líder. Oigan, yo no sé exactamente, no sé con exactitud. ¿Me entiendes? Yo no estoy seguro porque yo no estaba ahí. Pero según lo que dice Nahum, eso fue un regalo que le hicieron al líder. Alguien que de alguna forma ha visto el trabajo que ellos están haciendo. Señores, vuelvo y se lo digo. Esa doctrina no es buena, pero hay mucha gente que sale de la calle, sale de la droga y se convierte al señor a través de ellos. Porque ellos hacen un trabajo y eso se aprecia, se aplaude y se valora. Eso se aprecia, se aplaude y se valora. Y aparentemente fue alguien que posee ciertos, cierta comunidad económica. Tal vez ellos lo invitaron a la casa de esas personas. Se comieron un almuerzo sabroso, de riqueza, de bendición. Y sorprendieron al pastor y le dijeron, pastor, míreme, esa bendición es para usted. Y les regalaron ese vehículo. Gloria a Dios por eso. Y el pastor aprovechó que había otro vehículo ahí y se tiró su fotito. Ojo, pastor Adrián, ojo, ojo. No tiene nada de pecado que usted haga eso, ¿me entiendes? Pero al ver la crudeza de su forma de predicar, la gente le va a hacer presión con eso y lo va a atacar y le va a decir, pastor, lo que usted dice, que lo lujo, que esto, que aquello, porque eso son cosas que ustedes constantemente están predicando en su mensaje. Les recuerdo que Gigi Ávila decía, Gigi Ávila decía, Gigi Ávila decía que el televisor era del diablo. Y después, ¿qué hizo? Sacó un canal de televisión. El pastor Adrián, acusándome a mí de delincuente, me dijo delincuente en una ocasión, que yo no me lo tomo personal, pero me dijo delincuente y mi mamá vio ese video que fue la que me crió. Me dijo delincuente, dije, porque como yo me pelo, oiga esto, me dijo delincuente, y porque yo mando a la gente a suscribirse a mi canal de YouTube, porque yo tenía un canal de YouTube, el pastor Adrián se acaba de sacar su canal de YouTube, era a través del canal del pastor Laún, que ellos hacían todo lo que estaban haciendo. Pero ya el pastor Adrián sacó su canal de YouTube, déjame búscalo aquí, déjame suscribirme a su canal, pastor. Ahora aquí, pastor Adrián, déjame suscribirme aquí rápidamente. Rodríguez, aquí está, aquí me aparece el canal, yo me voy a suscribir de una vez aquí el canal del pastor, porque yo apoyo eso que usted saca un canal, y apoyo también que lo monetice, pero ya usted me dijo a mi delincuente y satanizó el hecho de suscribirse a un canal de YouTube, y cobrar dinero de YouTube. Entonces, ¿ahora cómo usted va a poder hacer eso? Ahí vi que Felipe también ya no quiere hacer los likes por Instagram. No, ahora es para YouTube que él lo quiere hacer. ¿Entiendes? Entonces, yo espero que ustedes mantengan su palabra, sus dichos, de que eso es del diablo y que usted no se puede lucrar por eso. Usted no se puede estar lucrando por ahí. Porque según ustedes, según su doctrina y su opinión, eso es del diablo. Y el pastor Adrián estrenó rápidamente su jipeta, estrenó su vehículo, su carro jipeta, haciendo este video que aparece aquí de 11 minutos, dentro del vehículo. Un video, obviamente, con poca iluminación, por la texte del color de la piel del pastor. No se ve con claridad la cara del pastor, pero él está ahí hablando y rápidamente comienza a arreciar y que no se puede bajar el mensaje. Inmediatamente ellos reciben una bendición y ellos dicen, no, 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 que no puedo bajar el mensaje porque mira, estoy predicando este mensaje y mira la bendición que me llega. No, las bendiciones llegan por el trabajo que nos hace, independientemente de él. Independientemente de, independientemente de, estemos en lo correcto, o estamos, o por, ah, por los capos y los narcotraficantes, también entonces esa gente. Porque esa gente sí tienen dinero y tienen cosas, materiales. ¿Me entiendes? El que le haya llegado esa jipeta no significa que esa doctrina es correcta, que esa doctrina está bien, esa doctrina genera mucha confusión. Inmediatamente el pastor se sube a su jipeta, ahí es que viene ya la parte donde a mí, donde yo choco con el líder. El día de una vez se sube a la jipeta y comienza a arreciar y atacar a los ministerios y a la gente. Habla de mi pastor, habla de mí, dice que mi doctrina es de demonios, que del diablo, que si yo qué. Pastor, habla de la vestimenta, que he pecado usate ni croquis, que he pecado usate ni puma, que esto, aquello, lo otro. Pastor, lo único que yo he pedido, desde el video del origen de los Rabacuco, un video con más de 150.000 reproducciones aquí en YouTube y más de 300.000 reproducciones en Facebook. Lo único que le pido es que me explique el siguiente versículo, que usted se sienta en este versículo y usted me diga qué es lo que es. Déjame buscárselo el versículo aquí. Colosense. Colosense, mira, déjame buscárselo aquí. La plenitud es Cristo. Ok, dice esto, mira eso. Oye lo que dice, Colosense 2.20, dice, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo. Oiga esto. Aquí la Escritura está diciendo que ese comportamiento de estar prohibiendo cosas que no tienen ningún propósito, ni ningún sentido en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Cristo, eso es un rudimento del mundo. Eso es mundano. Pastor, es aquí la Escritura, míralo aquí. Sí, Colosense capítulo 2, desde el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Como lo tenicroqui, como la gafa. ¿Qué es lo que me dice el pastor Goyami? Que yo soy un corrupto porque me pongo lentes, que yo no uso gafas o pastor, yo lo que uso son unos lentes para protegerme los ojos, que los dejé donde mi abuela y estoy esperando mañana para que me los traiga porque estas luces y estas pantallas me están desbaratando los ojos. Yo uso unos lentes de protección para que me protejan los ojos. Él dice que eso es del diablo, que eso es doctrina del demonio. Y aquí las escrituras me están diciendo que esa doctrina que dice no gustes, no toques, no uses, una doctrina conforme a los mandamientos y doctrinas de los hombres, dice aquí, cosas que todas se destruyen con el uso, como la ropa, como todo eso disparate, como todo eso trapo. ¿Entiendes? Todo eso se destruye con el uso. La escritura aquí me está diciendo a mí, la escritura me está diciendo a mí, que eso es una doctrina de hombre aquí, aquí clarito en la Biblia, mírenlo ahí, mire. En la palabra, mire. Colosense capítulo 2 del 20 en adelante, léalo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, tienen cierta reputación de sabiduría porque acorde a su moral, pastor, acorde a su moral de dominicano, de cristiano conservador, que no tiene nada de mal ser un cristiano conservador. Ese varón, Steven Javier, que usted lo critica mucho, lo he escuchado, gracias a que ustedes lo mencionan, lo busqué y lo escuché. Y ese varón tiene, yo respeto muchas cosas de las que la hace. Ese varón tiene escritura y no anda hablando y diciendo cosas a los locos, pastor. Entonces, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, de esa ropa, ese botón hasta el cuello, esa manga así, la mujer usando dos faldas. Ey, eso no es fácil. Es verdad, moralmente se ve como espiritual. Pero dice el escritor aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, varón. Eso no funciona para vencer a la carne. Colosense capítulo 2 del 20 en adelante, léalo usted en su casa y explíquenme y háganme entender porque todavía no me han podido responder esta gran verdad que dice aquí. Pastor, le bendigo, le felicito por su vehículo. Dios le bendiga mucho, bendiga a su familia, bendigo a todos los pastores de la cofraternidad. Aunque ustedes me tengan como objetivo militar, yo no estoy en guerra con ustedes. Yo simplemente no quiero que la gente se confunda con algunas confusiones que yo entiendo que ustedes tienen. Pero yo sé que ustedes son gente buena, no son gente mala, ustedes son gente buena y por eso lo defiendo. La gente del mundo va a creer y decir que eso fue robando, que no, no, no. Ustedes no son de ahí. Ustedes son gente muy seria. Ustedes son gente muy seria y le bendigo de manera especial. Espero que podamos reflexionar y que como se lo dije una vez, Dios lo ayude a ustedes y me ayude a mí a entender muchas cosas que todavía no entendemos. Suscríbase a este canal. Como dice mi amigo el Pastor Israel, active la campanita. active la campanita. Dejen su comentario en su parte favorita. Dios le bendiga mucho. Esto es Dama Elu, Félix Aquino de Show. Muchas bendiciones.